A medianoche empieza la vida A medianoche empieza el amor Vete a la barra y me los traes Con el embrujo de una canción Vete a la barra y me los traes Con el embrujo de una canción A medianoche empieza la vida A medianoche empieza el amor Goza a mis socios, vive el compadre Deja la pena y el roe el dolor A medianoche empieza la vida A medianoche empieza el amor Vete a la barra y me los traes Con el embrujo de una canción Vete a la barra y me los traes Con el embrujo de una canción Se goza con pa y mejor A medianoche Tú coges tu vacilón A medianoche Y aguantan el paquetón A medianoche Se baila mejor el sol A medianoche A medianoche A medianoche La pena mata el dolor A medianoche Se mete mil palo a ron A medianoche Se espanta en un bofetón A medianoche La vida es una canción A medianoche